Sí, nos costó bastante, sabíamos que era un equipo complicado, que estaba haciendo muy buenos resultados y que allí en su casa era un equipo muy fuerte. Salimos bastante concentradas, al principio nos costó un poquito, pero bueno, yo creo que al final supimos frenar el contraataque de ellas, que estuvimos viendo durante toda la semana que era su punto fuerte y nosotras supimos salir bien a la contra. Eso sumado al final unas paradas de Silvia Navarro, que nos puso por delante en el marcador con una ventaja de trecoles o así, al final supimos administrarla y nos llevamos la victoria. Sí, lo que te digo que gracias a las paradas que tuvo Silvia, a unas cuantas buenas defensas, salimos a la contra y al final supimos jugar con el marcador y no apresurarnos y llevarnos el partido. Sí, sobre todo la segunda parte, hizo una muy buena segunda parte, sabíamos, bueno, también llevaba, venía haciendo unos partidos muy buenos y, pero bueno, gracias al final a que no fue suficiente y llevamos el partido nosotras. Yo creo que hemos empezado bien, hemos superado los, bueno, quitando el partido de Valencia, pero bueno, de momento vamos sacando los resultados, pero todavía nos queda, ahora tenemos el guardés en casa el sábado, que sabemos que es un equipo muy potente y luego Málaga afuera, que también en su casa yo creo que es un equipo a tener en cuenta. Tenemos que contar con eso, sabemos que, como te dije antes, el Valladolid, el Aula, en su casa es un equipo muy fuerte y yo creo que va a dar, a cualquier equipo le va a costar muchísimo ganar allí. El Vera Vera tiene que ir a Valladolid a jugar y esperemos que el Aula le ponga las cosas difíciles e incluso que le dé algún susto. La liga va a estar muy reñida y yo creo que a lo largo de la temporada se irá viendo, pero es verdad que este año creo que esta va a estar más reñida que nunca, incluso que las dos temporadas anteriores y sí, seguramente se decidirá en las últimas jornadas. Sí, bueno, el Vera Vera, yo creo que en cualquier cancha sabemos que es un equipo muy potente y sobre todo ahí en su casa, pero bueno, es cuestión de trabajarlo, tener confianza y saber que podemos hacerlo.